Asambleísta Olga Chávez Compañeras y compañeros asambleístas, delegaciones de las distintas organizaciones que están aquí presentes y que están siguiendo los pasos respecto a este tema de interés nacional, como es la reforma a esta nueva ley orgánica de servicio público. Quiero felicitar a los integrantes de la comisión, quienes han hecho un gran trabajo y que inicialmente, lo confieso, fui uno de los compañeros asambleístas que no estaba de acuerdo con el proyecto de ley y se había hablado de la posibilidad de impulsar su archivo. Pero a estas alturas vamos nosotros dándonos cuenta que este proyecto ha recibido o ha sido alimentado y nutrido de tal manera que va por buenos pasos. Acojo las observaciones hechas por el CONACEP en las partes donde no hay confusiones o distorsiones que han quedado suficientemente aclaradas por otros asambleístas. Por lo tanto, acojo las posiciones de los servidores públicos con las debidas limitaciones expresadas. En el artículo 3, inciso 3º, sobre administración del talento humano, debemos aclarar que primará el principio de igual trabajo, igual remuneración. En lo atinente al artículo 6, respecto al tema del nepotismo, que es una de las fórmulas de corruptera política, debemos ampliar el concepto de nepotismo para extender la prohibición a los parientes de los mismos grados de los funcionarios con grado de dirección o que ocupen cargos de confianza. En lo que corresponde al artículo 7, inciso 2º, sobre el tema de la destitución de supuesto de la autoridad nominadora, se debe agregar, así como el miembro del cuerpo colegiado, delegados o directorio que tengan la relación de parentesco, con el fin de que los miembros del cuerpo colegiado no quede impune, ya que ellos pueden ejercer presiones o maniobrar para hacerlo caer en una causal de destitución a la autoridad nominadora. En el artículo 9, sobre la inhabilidad especial por mora, se debe agregar la obligación que el Ministerio de Relaciones Laborales lleve a cabo el control creando y manteniendo una base de datos a disposición de las instituciones públicas y, en el caso del inciso 2º, exigir que autorice el débito del sueldo la cantidad pactada. En el artículo 11, inciso 1º, atinente a la remoción de las y los servidores impedidos de la ley, se debería agregar al final del inciso de conformidad a la presente ley para evitar que se use ese artículo para obviar los procedimientos de la ley y designar los funcionarios con discrecionalidad. Con respecto al artículo 14, inciso 2º, en el inciso 2º, deja la puerta abierta al reingreso del personal que vendió su renuncia. En lo que tiene que ver con el artículo 19, sobre el señalamiento de domicilio, que se habla de la dirección electrónica, en todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene el acceso a internet, por lo que notificar por correo electrónico es atentar contra el servidor público. Se puede adoptar esta modalidad de notificación solo con consentimiento previo del mismo. en el artículo 22, literal D. Ahí se debe ingresar que con ello dice cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos y negarse por escrito a acatar órdenes superiores cuando éstas sean contrarias a la ley. Esto dice el artículo 22, literal D. Con ello garantizamos la calidad de atención al paciente, evitando que el personal médico y de enfermeras realicen jornadas de atención primaria agotadoras de ocho horas. Gracias. Gracias.